hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de imagen comics en esta ocasión haremos la revisión de estas figuras de los simpson de la colección burger king del 2008 así que sin más que decir vamos allá en primer lugar tendremos lo que son estas bolsitas ahí yo las puse dentro de esta donde se guardan los DVDs en estas bolsitas pues vienen todo lo de las figuras lo que contiene toda la información digamos de la colección y pues bueno miremoslas en primer lugar tendremos a miremos todos vienen con esta bolsita protectora como vemos es totalmente nueva y el personaje que nos toca ahorita es bueno aquí salió el de lisa en la que oprimiendo el botón se puede ver que da vuelta el saxofón y aquí está el mecanismo y aquí están las otras figuras para coleccionar y así como sería que se ensamblan una sobre otra y aquí está toda la familia completa miremos cuál sigue y aquí tendríamos a sigue el ayudante de santa el cual es mi favorito y el mecanismo es que bajan la cabeza y cambiar el canal bueno y aquí estaría la familia y como se ensamblan todos en tercer lugar tendríamos a homero y aquí tendríamos la parte principal del sillón y este simple porque solo sube y baja los brazos bueno y aquí estaría el resto de la familia seguimos con perdón está bien pegado este papel y como podemos ver si se enfoca la cámara este alza la mano y saca la lengua y con el mecanismo de presionar atrás de la figura aquí podemos ver las otras partes de la familia y como se completa en quinto lugar tenemos a tururú march sin son bueno aquí podemos ver que con el mecanismo hace que gire todo el cabello y presionamos el botón el conjunto de la familia y bueno por última parte tendremos a magui si aquí está y simplemente sale del sofá bueno veríamos el mecanismo y como completar la colección que son de seis figuras y ahora que miramos esta parte bueno pues miramos la de atrás y dice uno se enfoca la cámara a ver bueno algo de de burger king del producto y todo eso y en la parte principal miramos que es para mayores de tres años oficial de los simpson y toda la familia en el sofá que hace referencia a esta colección además de una foto sobre muy clásica muy conocida y bueno vienen como todo en estas bolsitas protectoras no puedo poner esto perdón es que eso está muy doblado en el envío vino muy muy doblado esto pero está la colección completa así que bueno hay que estar agradecidos y como siempre vienen en una bolsita de burger king original venían totalmente sellados y yo no los abrí con cuidado para no dañar nada no he cambiado nada verdad y aquí estaría ahora sigamos con la familia un saludo para todos y recuerden suscribirse al canal y aquí está la familia como podemos ver ahí está la sombra de mi cabeza como podemos ver empezamos con homero y como había mostrado en el empaque el mecanismo es simple solo oprimimos el botón y levanta los brazos esta parte es muy básica y todo y en esta parte esta partecita se mueve porque es el mecanismo para que todo el sillón haga un efecto y aquí podemos ver que es el número 218 hecho en China por Matt Cronin por supuesto en segundo lugar aquí estaría Maggie pueden verla ahora la sombra ahí está y todos pues con la misma parte de hendidura para las demás partes del sofá y la manipulación del botón este que número será a ver donde dice el número va a bajísimo el 352 número 3 lisa y aquí está que puede mover el saxofón miramos que es bien detallado tiene hasta los punticos de las clavijas y todo eso el color es pues perfecto excelente en mi parecer resalta sobre el tono de éste y así sería el mecanismo este es el número 622 en cuarto lugar tenemos a Bart que es el mecanismo un poco más duro diferencia de los demás y podemos ver que saca la lengua y mueve el control remoto no lo saque tanto como estaba en la especificación del papelito pero es un excelente producto este donde está yo pensaba que todos tenían atrás que número es este ahí está al revés así el 6 668 número 5 Marsh y como podemos ver da a toda la vuelta su cabello y este es suavecito el mecanismo miren como podemos ver es del tono exactamente igual a la caricatura pues las caricaturas antiguas o sea los episodios antiguos porque en los de horas es mucho muy fluorescente el amarillo pero bueno ya vemos que tiene el mecanismo aquí y aquí ah no ya termina cierto perdón y este es el número 246 y por último pero mi favorito en lo personal está el ayudante de santa sobre el tele y bueno aquí podemos ver que los botones son bien detallados aquí no se puede ver bien la cámara pero es bastante amplio la figura y el mecanismo es simple simplemente bajamos la cabeza y cambian los canales automáticamente pues tiene tres canales aquí estaría Krusty Tommy Daly y Ken Brockman mírenos después del partido bueno y como podemos ver este ¿qué número es? ah sí tiene 654 684 perdón no se mira bien en la cámara pero en lo personal es mi favorito porque tiene ese mecanismo a ver acá nos dejamos Tommy Daly y como podemos ver no está en orden el sofá pero ahora lo pondremos y aquí está nuestra familia favorita ahora sí hagamos el mecanismo con todos juntos y lo tengo que poner ahí porque si lo paro se salen unas partes o a ver intentemos así pero como apretando eso ahí estaría todo nuestro sofá claro que también serviría por partes y el ayudante de santa a ver hagamos que miren la televisión y y está mirando Ken Brockman así terminaría esta revisión del sofá de los simpsons de Burger King del año 2008 hasta la próxima soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver las tomas falsas y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!